¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un vídeo haul o lo que es lo mismo un vídeo de compras en el que os voy a enseñar las últimas cosas que he comprado durante el mes de junio como siempre, gran parte de ellas van a ser cosas relacionadas con la cosmética y con el maquillaje porque son las cosas que más me gusta comprar así que si queréis ver las cosas que he ido adquiriendo durante este mes ¡Seguid viendo! ¡Seguid viendo! y te salen tres colores, os hago unos swatches rapidito del colorete nos saldrían estos tres tonos entonces este de aquí sería utilizando solo la parte rosa este de aquí sería utilizando solo la parte naranja y este de aquí sería mezclando los dos que sale un color coral clarito muy muy bonito la verdad es que creo que como más lo voy a utilizar es con este color coral porque creo que es un tono que me favorece mucho especialmente en el verano pero bueno lo bueno es que en el mismo te vengan varias opciones también este mes he hecho un pedido muy pequeñito a Rada Beauty Rada Beauty es una web española de maquillaje y cosmética os voy a dejar abajo el link por si queréis comprar allí y la verdad es que solo me pedí dos cositas y están aquí solo me pedí dos cositas y son estos dos labiales de Wet n Wild no tenía nada de la marca Wet n Wild y la verdad es que últimamente he visto a gente utilizándolos y me han llamado más la atención y no sé, tenía ganas de probarlos y bueno como os decía son estos dos de aquí y os comento que este labial es en este tono así como burdeos, granate es el 914C Mocalicious o Delice Mocasable estará en francés y en inglés os hago un swatch rapidito la verdad es que es muy pigmentado y no tiene mucho brillo así que me parece que está bastante guay es este de aquí, pues eso, un marrón, entre marrón, oscuro y granate la verdad es que es un tono bastante otoñal no sé por qué me ha dado a mí en pleno junio comprarme este labial pero bueno y el otro es este de aquí, también de Wet n Wild este es en el número 900B Pink Sugar o Sucre Rose es este de aquí, este es un nude y no estoy segura pero me suena, quizás, sí, no que Rebequita 1987 que es una youtuber española creo que lo sacaba en un vídeo pero no estoy segura lo miraré y lo chequearé a ver si me lo estoy inventando o no y la verdad es que es un neutral precioso es este de aquí es un neutral anaranjado un poco coral y bueno me lo probé según lo compré en los labios y queda divino, ¿no? lo siguiente lo siguiente la única pega que le pongo a estos labiales como podéis ver es que la tapa ya la tengo manchada y es que a la hora de meterlos tienes que ir con mucho cuidado para que no se te fastidie lo que es la barra y hasta que no lo gaste un poco veo que voy a seguir teniendo ese problema entonces, bueno esa es la única pega que le pondría y ahora mismo no tengo por aquí apuntado el precio pero os lo voy a dejar aquí abajo tanto del Pink Sugar como del Mocalicious otra página web a la que he pedido este mes de junio es la web Picorel os voy a dejar también su enlace abajo por si queréis comprar allí y la verdad es que mi intención primera fue comprar en esa web porque tienen productos de Criolan al final en esta web no compré ningún producto de Criolan pero sí compré una cosilla que es esto de aquí este libro es de Irma de la Guardia Ramos y se llama técnicas de maquillaje profesional y caracterización se ve así la portada y bueno deciros que me ha encantado es un libro hiper, hiper completo viene de todo formas del rostro formas de los ojos de las cejas de los labios como cambiar la forma de los labios que colores les sientan bien a unos ojos o a otros ojos maquillaje para un tipo de piel maquillaje todos los tipos de bases que hay todos los tipos de polvos todos los tipos de brochas técnicas para maquillaje de caracterización de teatro de cine consejos bueno mira viene todo, todo, todo bueno viene de todo vienen un montón de cosas todo súper bien explicado paso a paso con fotos bueno es que estoy flipadísima con este libro nunca había tenido un libro de caracterización y de maquillaje bueno he tenido libros de caracterización de teatro pero no es lo mismo porque este también tiene maquillaje natural maquillaje para novias etc me ha encantado os lo recomiendo 100% si queréis saber un poquito más de maquillaje a nivel un poco más profesional entonces de nuevo técnicas de maquillaje profesional y caracterización de Irma de la Guardia Ramos una flipada de libro y su precio en la web de Picorel fueron 29,60 euros pero la verdad es que los gastos de envío fueron alucinantes fueron como 6 euros de gastos de envío una flipada una pasada pero bueno merece completamente la pena cada euro gastado en este libro en total se me quedó alrededor de 33,35 euros y bueno os dejo el link os dejo todo abajo porque bueno recomendadísimo random fact porque esto es una tontería pasé por una farmacia de mi barrio y me hice esta tarjetita es de farmacias trebol y es la trebol plus bueno básicamente es una especie de tarjeta por puntos pues sí me saqué la tarjetita y ya que estaba allí para buscar medicinas y asuntos me pasé por un pequeño stand que tienen de essence y me compré este esmalte de aquí este es de los de color and go de su colección color and go y es el 177 happy end final feliz es en un rosa chicle precioso barbie normalito acabado brillante muy parecido al acabado gel y ese esmalte valía 1,99 en farmacias trebol pasamos a kiko me pasé por kiko como todos los meses y bueno solo me compré tres cosillas pero me hace ilusión enseñarosla empezando por esto de aquí esto tiene una historia esta no me la compré este mes esta crema me la compré hace dos meses ojo al dato dos meses casi casi dos meses es la face skin glow light effect day cream es una crema hidratante que tiene efecto iluminador el caso es que me pasé por kiko me compré la crema y dije a ver que tal llego a mi casa le doy al pam no os he enseñado el packaging pero es así vale es un tubito blando y luego tiene un pump pues yo vengo a darle al pam que no sale al producto y vengo a darle vengo a darle intento desenroscarla no puedo desenroscarla total que digo me va a tocar ir a devolverla había perdido el ticket y yo muy bien que lista y entonces me dije pues nada me va a tocar volver ir explicárselo a ver si me la pueden cambiar y si no pues comprármela otra vez porque no me queda otra tampoco pues cuando voy y me compro la segunda o sorpresa mía empiezan a funcionar las dos o sea el pump empieza a funcionar del todo así que me he quedado con dos cremas que me he quedado así y he dicho mira como me ha gustado y me ha gustado el resultado que tiene una de ellas os la voy a dar a vosotros estoy planeando un sorteo o un giveaway tengo ya casi todo lo que quiero daros comprado estoy esperando alcanzar un número redondo porque quería hacerlo para 500 suscriptores pero casi estamos en 700 así que he dicho mira me espero a los 700 y os hago un sorteo así jugoso y os voy a meter la crema ahí porque ha empezado a funcionar mágicamente y ahora tengo dos cremas iluminadoras así que una de estas irá para vosotros y bueno ya os digo que es la face skin glow light effect date cream de kiko y es de la colección de boulevard rock el precio de la cremita no lo tengo ahora pero os lo dejo por aquí abajo las otras dos cosas que compré en kiko que son anecdóticas totales no tienen una historia detrás ni un por qué son este smart lip pencil la verdad es que tengo varios smart lip pencil de kiko me gusta mucho la textura es muy cremosita y pigmenta muy bien y este es el número 702 es este de aquí es en un color coral clarito es este color de aquí no sé si podéis verlo o no bueno pues un color coral rosita anaranjado muy muy mono y he descubierto que va muy bien con un labial que tengo de bourgeois y con el butter lip gloss de nyx os voy a dejar una foto que hice y que subía a twitter creo que me pareció que quedaba super bonito así que estoy muy contenta con esta con esta compra y la última cosa que compré en kiko es el natural concealer en el número 02 y es un concealer o sea un concealer es un concealer no es un corrector es un corrector líquido os comento que mi experiencia con los correctores líquido no ha sido para nada la mejor es este de aquí por cierto este es el packaging que trae y bueno el aplicador pues es en esponjita como si fuese un gloss pero estaba ya un poquito harta de utilizarlos en crema y quería probar alguna cosilla nueva en la mano no me quedaba mal ya veremos a ver que tal funciona ya juntaré a ver que tal me sale la siguiente tienda que visité es Douglas y fui así como un burro sin ver nada por los lados directamente a comprarme un producto de Bourjois ya os he hablado de este producto en el tag de los labiales esta es la bolsita de Douglas y este es el producto que me quería comprar este es el Bourjois Rouge Edition Velvet que son unos labiales líquidos de larga duración como veis el aplicador pues en esponjita y os hago un swatch rápido es este de aquí es en un tono rojizo frambuesa el efecto es mate una vez que se seca y bueno son unos labiales de muy muy larga duración probé dos un día en la mano me duraron muchísimo he visto a la gente hablando bien de ellos así que si me lo pillé porque tenía muchísimas ganas aunque os aviso es escandalosamente caro este botecito trae 6,7 mililitros de labial líquido y no sé si cuesta 13 o 14 euros bueno es un poco pasada por un labial pero realmente merece la pena el otro día lo utilicé y realmente te dura no notas que llevas nada y el color es bastante pigmentado así que bueno es dinero pero merece la pena sale rentable y bueno os comento el tono que no os lo he dicho es en el 02 Fran Bourgeois veis el juego de palabras yo la verdad es que la mitad de las cosas me las compro porque me hacen gracia el nombre que les ponen a los cosméticos eso no es motivo para compraros una cosa no es motivo chicas no compréis las cosas por el nombre que tienen no seáis no seáis aitana y también en Douglas bueno me dieron anecdóticamente esta muestra de la T-Gob Noir que es una esto lo tenéis también en el vídeo de productos terminados es un perfume que me está encantando y entonces cada vez que voy así a una perfumería les digo oye me das una muestra de perfume así a lo hincho porque es muy caro y no me lo quiero comprar entonces hinchamente yo voy pidiendo muestras por ahí la vida está muy achuchada otra tienda por la que me he pasado es Sephora pero he sido buena y no he comprado casi nada aquí tengo mi bolsita del Sephora y oh sorpresa oh maravilla de maravillas toallitas de Sephora esto no es una sorpresa para nadie o no debería serlo estas son en lo que llevo yo utilizando toallitas desmaquillantes las mejores que he utilizado hasta ahora mejores que las de Mercadora obviamente mejores que las de Garnier mejores que las de Comodines simplemente mejores son muy húmedas quitan todo el maquillaje incluso los delineadores waterproof la máscara no tanto pero los delineadores waterproof si me los quitan muy bien no huelen a casi nada me dejan la piel muy suave muy hidratadita bueno me encantan oiga me encantan muchísimo muchísimo estas son las Express Cleansing Wipes here, there, anywhere pero vamos que si vais a un Sephora y les pedís las toallitas desmaquillantes de ellos de Sephora os dan estas es el packaging blanco vienen 25 25 toallitas como viene siendo habitual en los packs de toallitas y cuestan 6,20 pero como tenía uno de estos descuentos de la tarjeta del 10% pues me salió por 5,58 5,58 euros en Sephora de otra página web esta vez maquillalia maquillalia es una web que la verdad me encanta bueno a mi y a todo el mundo por diferentes razones unas que tienen cositas muy baratas otras que de vez en cuando sacan promociones muy buenas te quitan gastos de envío o bajan muchísimo los precios etcétera y otra es que son muy rápidos y viene todo en perfectas condiciones así que maquillalia pulgares hacia arriba para ti porque bueno es que no falla de agradarme ese sitio aquí tengo la bolsa del pedido de maquillalia la primera cosa que me compré es un poco tontería pero bueno son estas esponjas sin látex de la marca Mía o Maya y bueno están cortadas en triangulitos y voy a utilizarlas no para aplicar maquillaje sino para hacerme manicuras el degradado de manicura se hace yo lo hago con esponjitas porosas así que no sé si estas me funcionaran o no pero estoy casi segura de que sí y bueno pues para eso unas esponjitas chiquititas de maquillaje estas esponjitas valían 1,49 como ya os he dicho quería probar la marca de Wet n Wild y en maquillalia habían traído las nuevas paletas de edición limitada y tal la que quería en concreto creo que estaba agotada que era una que sacó hizo un look hace poco Mecash 2 que es una chica de Tenerife una chica canaria hizo un look super bonito como con dorados y tal con una de las paletas de edición limitada pero creo que cuando fui a comprarla ya estaba agotada y dije mira me compro cualquier otra porque lo que yo quiero es probar un poco la marca y bueno me he cogido esta de aquí esta es la Wet n Wild Color Icon Poster Child o Model Mignon esa Poster Child es esta de aquí y bueno como veis en cada uno de los de los colores viene escrito para que sirve en plan brow bone que es el arco de la ceja eyelid que es el párpado móvil crease que es para hacer el pliegue acentuarlo y definer que es para definir o para acentuar el pliegue o para hacerte un delineado lo que quieras bueno deciros que los colores me gustan muchísimo que aún no lo he probado no me he hecho ni swatches ni nada de nada o sea que no sé cómo va a salir pero bueno esperad un look con esta paleta prontito y esta paleta valía 6,49 en maquillalia también de maquillalia esta brochita de zoeva que la verdad que ya la tengo pero me está funcionando tan bien y me está gustando tanto que he decidido comprarme digamos otra de repuesto para utilizar quizá en otras personas y esta es de zoeva y es la 330 lip contour es pues eso para hacer el contorno de los labios con un poquito de corrector o con un poquito de base para que se vea la línea del labio súper súper definida especialmente útil cuando te estás maquillando en los labios con colores rojos frambuesas oscuros granates y etc que quieres que te quede en plan muy perfecto y que ni un bordecito esté fuera de lugar pues para eso viene súper bien valía 5,80 y bueno viene en esta especie de paquetito de metal y así es como se ve sacada a mí me gusta utilizarla así porque me parece que es más fácil de agarrar y bueno pues esta es la que ya tenía esta es la que me he comprado no voy a abrir la otra me ha gustado un montón y bueno pues eso que repetir la última cosa que compré en maquillalia es esta crema protectora solar es de la marca de Cleor Paris y es con factor de protección 15 o SPF 15 y bueno se llama la aroma sun expert es crema protectora anti arrugas y pues eso dice que protege de los rayos uva y tal tiene 50 mililitros es específica para la cara así es como se ve el packaging me parece que es muy mono como muy profesional muy de farmacia no sé y esta cremita fueron 14 con 24 en maquillalia os enseño rápidamente también las muestras y regalitos que me venían en este pedido a maquillalia como viene siendo habitual y a todas os habrán llegado me han dado unos ositos de gominola y dos muestras de crema de la línea de leche de cabra y de la línea de oliva y ya por último lo último ultimísimo que os quiero enseñar me lo he comprado de hecho esta mañana en plan me voy a desayunar os voy a poner una foto de mi desayuno porque lo he subido a instagram porque estaba muy rico me voy a desayunar con mi hermana y luego hemos dado una vuelta hemos entrado en un leclerc y bueno no sé si os he contado pero yo estoy como loca buscando un montón de cremas solares para la cara para el cuerpo para el pelo porque me he dado cuenta de que faltan completamente en mi rutina diaria y faltan en mi vida y en mi piel y si ahora tengo 22 años y la verdad es que no tengo ningún problema pero con el sol y con la edad te van saliendo manchitas y te van saliendo arrugas y la piel envejece prematuramente y un montón de movidas así que me estoy curando en salud y estoy comprando un montón de cremas solares como la de de Cleor pues lo que me he comprado es esto de aquí este es un pack de Bavaria y bueno como veis aquí pone gratis Aftersun y protector capilar de gratis nada porque seguro que te lo cobran todo pero bueno ya sabéis lo primero que viene es este Aftersun y es hidratante para después del sol con aloe vera efecto calmante y refrescante alivio inmediato y prolonga el bronceado y es de 150 mililitros viene un spray de protección capilar también de aloe vera con filtro solar y nutrientes para el cabello y este son 100 mililitros y es formato en spray otra cosita que viene es el aceite bronceador de coco que no se yo si olerá a coco o no ya os diré si huele a coco es un win win y me compraré otro porque como sabéis soy una obsesa del coco y bueno viene en 200 mililitros no tiene alcohol lo cual está genial y bueno factor de protección 4 donde vas con un factor de protección 4 que eso no es nada y bueno pues eso hidratación activa acelera el bronceado y 200 mililitros y sin alcohol y ya la joyita de la corona del pack es pues la leche solar protección de 15 factor de protección solar del 15 y bueno protege de los rayos uva es resistente al agua aunque ojo con esto aunque ponga que una crema solar es resistente al agua igualmente después de daros un baño por favor volveros a aplicar la crema también una cosa que estuve hablando con una amiga mía hace unos días y me di cuenta de que mucha gente tiene esto confuso en su cabeza y me gustaría dejarlo claro el factor de protección aunque sea un factor 50 no te va a evitar coger moreno vale entonces el factor de protección solar solo implica que si es un factor del 15 pues vas a tardar no sé media hora te va a durar media hora esa protección a la media hora a lo mejor ya no te protege si es un factor 50 a lo mejor te dura una hora entera es decir el factor de protección solar implica o indica el tiempo que te dura esa crema el tiempo que te está haciendo efecto el tiempo que te está protegiendo y que pasado ese tiempo ya no te protege no significa ni que te pongas más morena ni que te pongas menos morena ni que nada vale el moreno va por un lado y la protección y el tiempo de protección va de la mano del factor vale entonces no mezcléis esas cosas por favor que la salud de la piel es súper importante y saber cómo utilizar una crema solar también es súper importante vale y me preocupo por vosotros y por vuestras pieles así que si el factor de protección implica el tiempo que dura vale si eso os busco por ahí algún cuadro en el que venga más o menos explicado los tiempos y todo para que podáis echarle un vistazo y que os quede más claro si yo no me he explicado bien vale chicos entonces este es de protección del 15 imagino yo que cada 20 minutos media hora habría que reaplicar la crema para que siguiera haciendo efecto que viene con aloe vera y que son 200 mililitros y bueno esas son las cosillas que vienen en este pack el precio es de 10 con 15 creo que eran o 10 con 11 o 10 con algo no estoy segura pero os voy a poner por aquí el precio pero vamos casi casi entre 10 y 11 euros 11 como mucho que me parece un precio muy bueno para todos los productos que tiene y bueno Bavaria para mi es una marca de confianza en lo que se refiere a cremas solares llevo muchos años utilizándolas cuando iba a la piscina y a la playa nunca me he quemado nunca he tenido ningún problema así que si voy con toda confianza a utilizar cremas solares de Bavaria y bueno chicos eso es todo este es mi video haul de junio viéndolo así todo esparcido a mi alrededor la verdad es que veo que son muchas cosas espero que no se os haya hecho muy largo espero que os haya gustado y que lo hayáis encontrado útil si queréis decirme cualquier cosilla como siempre tenéis abajo las cajas de comentarios y si no como siempre os voy a dejar mi twitter y mi mail por si preferís contactarme por ahí y nada chicos que nos vemos en el siguiente video chao chao